Nosotros aquí vamos a ir a un recuento del año que pasó con la noticia tal vez más polémica surgida en este espacio, como fue la polémica por el mall en Barón. El 2011 será sin duda recordado por la fuerte polémica surgida en torno al proyecto Barón, iniciada luego que el comandante en jefe de la Armada criticara duramente la construcción de un mall en el sector. Sus declaraciones fueron captadas en forma exclusiva por nuestro programa. Su opinión fue emitida en el marco de un seminario organizado por la Liga Marítima ante la presencia de los principales líderes del sector portuario, naviero y logístico del país. Y permítanme en este escenario y en este seminario, con la altitud y apertura académica que se merecen los seminarios, con la iniciativa del mall y lamentablemente podrá ser una buena inversión para la ciudad, podrá ser una buena inversión para aquellos particulares que van a poner plata sobre ese mall, pero nosotros vamos definitivamente a matar nuestro puerto por la parte más importante que tiene que desarrollarse. Si hay un puerto que puede tener profundidad en Chile es el puerto de Valparaíso. Y nos estamos negando prácticamente a todos los sitios norte que van a quedar desprotegidos hasta el Cerro Barón y vamos a terminar de ocupar parte importante de acopio del puerto en un proyecto inmobiliario que a mí me ofrece serias dudas. ¿Qué opinión le merece las declaraciones que hizo el comandante en el marco de un seminario y que finalmente salieron a la luz pública? Bueno, yo creo que el comandante en Géz de la Armada dijo su opinión, lamentablemente la dijo en el público directamente cuando él tuvo posibilidades antes de hacerlo, pero yo creo que nuevamente es un tema de discusión. Aquí no se está vendiendo el terreno, es una concesión que después vuelva al puerto, o sea, no se impide que después vuelva a construir ese puerto ahí. Y naturalmente son temas discutibles que se pueden plantear conversando y no lanzando acusaciones que en realidad no necesariamente tienen sustento, por lo menos que pueda ser de consenso. La Armada de Chile es un actor relevante, capacitado, técnico, querido por nosotros, respaldado por la ciudadanía. Por lo tanto, no hay nadie que no vaya a escuchar una opinión de la Armada. ¿En este sentido la Armada entregó su opinión oficial? No tenemos opinión registrada de la Armada en la oportunidad en que se abrió este proceso. Ahora quienes manifiestan de que no se dijo o no se opuso en su oportunidad a determinadas personalidades o instituciones, están faltando la verdad porque todo el mundo hizo presente oportunamente de que la aberración más grande que se puede hacer contra Valparaíso es destinar el mejor terreno del borde costero para ampliación del puerto y los debidos accesos o la conectividad por cabritería sean destinados a un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con el puerto. Yo creo que el comandante en jefe fue valiente, la primera autoridad, la única autoridad aquí en Valparaíso que ha dicho que es un asesinato al puerto de Valparaíso. Yo lo felicito porque yo creo que hay que tener pachorro y hay que tener harta hombría para decir una cosa así. En relación al mall, la verdad que yo en lo personal encuentro que es una aberración por fuera de su rol propiamente tal que el servicio de carga y descarga y perder espacio me parece que no sería absolutamente, no lo tengo claro. La verdad que el mall puede convivir perfectamente si uno se asegura de tener un muy buen puerto. Nosotros tenemos que trabajar para tener un muy buen puerto y eso se puede lograr en el frente de las aguas protegidas que hay hoy día y también en un frente en el área de Yolanda bajando por cabritería. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Hay un contrato firmado por el Estado, tal como le he dicho a ellos, esto es algo que hemos heredado, el gobierno nuestro, y nos hemos informado, al menos como ministro, de las condiciones del contrato. Lo estamos estudiando, los equipos técnicos del ministerio, pero hay un contrato del Estado y vamos a ser muy respetuosos con los compromisos que se adquirieron. Aquí el gobierno nuestro no tiene ninguna participación en esta decisión que hemos heredado y lo que sí vamos a hacer muy serio es que los contratos que firma el Estado chileno, independiente del gobierno que lo haga, vamos a respetarlo porque hay una seriedad de país que no vamos a arriesgar por una decisión tomada en el pasado. Gracias.